Bienvenidos a la Industria Awards Film Edition 2021, una premiación escrita, dirigida, producida, montada y votada por los miembros de la industria. Al igual que en la música, en el cine queremos lo mejor de lo mejor. Así que pónganse cómodos, conecten sus audífonos y acompáñennos para ver lo mejor y lo peor de la industria del cine de este año. Y hablando de lo peor, salgamos de lo malo primero. Y la primera categoría de hoy es peor actuación del año. Ana María Cieklucca, 365 days. Hero Finds, After We Collided. Josephine Langford, After We Collided. I made a mistake. You obviously missed me. I didn't know what I was doing. Michele Morone, 365 days. Robert Downey Jr., Doolittle. You're stronger than you know. Now remember, courage is not the absence of fear. Y el nadie la peor actuación se lo lleva. Michele Morone, 365 days. Y para terminar con lo malo, vamos con peor película del año. Los nominados, After We Collided, Doolittle, Mulan, Music, The Kissing Booth 2, The Last Thing He Wanted, and 365 days. Y el nadie la peor película del año se lo lleva. Music. Y ahora empieza lo bueno con las categorías Blockbuster. Empezamos con Mejor Actriz de Reparto en un Blockbuster. Mary Elizabeth Winstead, Birds of Prey. Do you know who I am? Do you know who I am? Still a work in progress. Jernice Mollet, Birds of Prey. Kristen Wiig, Wonder Woman, 1984. Y el primer zenith de la noche se lo lleva. Jernice Mollet, Birds of Prey. Continuamos con Mejor Actor del Reparto en un Blockbuster. Do you respect me? Ewan McGregor, Birds of Prey. She's handed life on a silver spoon, gin and tonics at five, all of the duck, blah, 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 fake, fucking fucks. Robert Pattinson, Tenet. You never drink on the job. You're well informed. I don't know. It pays to be in our profession. Well, I prefer soda water. Pedro Pascal, Wonder Woman, 1984. Oh my gosh, from TV. Oh my gosh, you're the oil guy. The oil guy. I'll take it. Y el zenith se lo lleva. Ewan McGregor, Birds of Prey. Y ahora mejor actriz principal en un Blockbuster. Margot Robbie, Birds of Prey. I get it. You're really not as complicated as you think. And you're really not as clever as you think, because now I'm going to slice you. Ah, Jesus, Christmas. Elizabeth Moss, The Invisible Man. There's a security camera video of it. Wow. Gal Gadot, Wonder Woman, 1984. Wow. I mean, no one's made me laugh like this in such a long time. Y este zenith se lo lleva. Margot Robbie, Birds of Prey. Y ahora la categoría de Mejor Actor Principal en un Blockbuster. James Marsden, Sonic. You're not here to abduct me, are you? You abducted me. Okay, that's a fair point. What are you? Chris Pine, Wonder Woman, 1984. In a bad way, right? In a bad way. Ah. Now that's great. John David Washington, Tenet. It's from India, it's from you. Fine assumption. Deduction. Deduction then. Look, my friend. Y el zenith se lo lleva. John David Washington, Tenet. Y para cerrar esta sección, Mejor Película Blockbuster. Birds of Prey. Tenet. Wonder Woman, 1984. Y el zenith a la Mejor Película Blockbuster se lo lleva. Birds of Prey. Y ahora pasamos a las categorías generales. La primera será Mejor Canción Original. Y el zenith a la Mejor Canción Original se lo lleva. Y el zenith a la Mejor Canción Original se lo lleva. Siguiendo la onda musical, estos son los nominados a Mejor Banda Sonora. The Five Blobs. Mank. News of the World. Soul. And Tenet. Y el zenith se lo lleva. Mank. Atticus Ross and Trent Reznor. Seguimos ahora con Mejor Diseño de Vestuario. Birds of Prey. Emma. Ma Rainey's Black Bottom. Mank. And Mulan. Y el zenith se lo lleva. Emma. Y ahora Mejor Trabajo de Peinado y Maquillaje. Los nominados. Birds of Prey. Emma. Hillbilly Elegy. Ma Rainey's Black Bottom. And Mank. Y el zenith se lo lleva. Ma Rainey's Black Bottom. Y ahora continuamos con Mejor Edición y Montaje. Los nominados Sound of Metal, Tenet, Mank, The Father, and The Trial of the Chicago 7. Y el zenith se lo lleva. Y el zenith se lo lleva. Sound of Metal. All this time, shame on me. Porque la puesta en escena lo es todo, estos son los nominados a Mejor Cinematografía. Judas and the Black Messiah. Mank. News of the World. Nomadland. The Trial of the Chicago 7. Y el zenith se lo lleva. Judas and the Black Messiah. Demasiado bueno para ser verdad. Estos son los nominados a Mejores Efectos Visuales. Mulan. Tenet. The Invisible Man. The Midnight Sky. And Wonder Woman 1984. Y el zenith a Mejores Efectos Visuales se lo lleva. Tenet. Siguiente categoría, Mejor Diseño de Producción. Los nominados Emma, Maraini's Black Bottom, Mank, News of the World, and The Father. Y el zenith se lo lleva. Mank. Hora de los guiones. Esta es la categoría de Mejor Guión Original. Los nominados Another Round, Palm Springs, Promising Young Woman, Sound of Metal, and The Trial of the Chicago 7. Y el zenith se lo lleva. Promising Young Woman. Y ahora, Mejor Guión Adaptado. Los nominados Bored Subsequence Movie Film, Maraini's Black Bottom, Nomadland, One Night in Miami, And The Father. Y el zenith se lo lleva. The Father. Y ahora, una de las categorías favoritas. Mejor Película Animada. Los nominados Demon Slayer, Mug and Train, Over the Moon, Soul, The Willow Beast, And Wolf Walkers. Y el zenith a Mejor Película Animada se lo lleva. Wolf Walkers. Y seguimos con otra favorita y llena de sorpresas. Mejor Película Extranjera. And then we dance. Another Round, Summer of 85, The Life Ahead, And The Wild Goose Lake. Y el zenith se lo lleva. Another Round, Denmark. Llegamos a las categorías de actuación con Mejor Actriz de Reparto. Amanda Seyfried, Mank. Ellen Burstyn, Pieces of a Woman. Olivia Colman, The Father. I'm staying in London. Tony Collette, I'm thinking of ending things. More of a hiss, more of a whisper. Always? Yes. Yeon Yoo Young, Minari. David's, You're a strong boy. Mother who's seen the most strong boy. Y el zenith se lo lleva. Yeon Yoo Young, Minari. Y seguimos con Mejor Actor de Reparto. Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. You can murder a revolutionary, but you can't murder a revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. Kenneth Branagh, Tenet. believing on me, thinking that you're a better, enough! Leslie Odom Jr., One Night in Miami. Oh, yes it will. Delusions! Robert Pattinson, The Devil All the Time. Blaspheme in the Lord, in your mind, and in your heart, for some wrong, don't you buy? Sasha Baron Cohen, The Trial of the Chicago Seven. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Y el zenith se lo lleva. Leslie Odom Jr., One Night in Miami. Y ahora seguimos con Mejor Actriz Principal. Carrie Mulligan, Promising Young Woman. What are my hobbies? What's my name? Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. That is your way, that is not my way. That is what you need! Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom. All I want, You're my voice. Yeri Han, Minari. Zendaya, Malcolm and Marie. And that, Malcolm, is what authenticity buys you. Y el zenith se lo lleva. Carrie Mulligan, Promising Young Woman. Y ahora los nominados a Mejor Actor Principal. Anthony Hopkins, The Wind and the Rain. I don't know what's happening anymore. Shariq Roseman, Ma Rainey's Black Bottom. I know what I'm doing. Let me handle it my way. What's going on? You're going to handle it then. You're always missing with somebody. Levan Gelbukhiani. And then we danced. Mats Mikkelsen, Another Round. Riza Med, Sound of Metal. I can totally pay you back. Just, uh, Now I've got an issue with time. Ian Zenith se lo lleva. Anthony Hopkins, The Father. Y ahora los nominados a Mejor Director. Chloe Zhao, Nomadland. Emeril Fennell, Promising Young Woman. Lee Isaac Chung, Minari. Regina King, One Night in Miami. Thomas Vintover, Another Round. Y el Zenith se lo lleva. Chloe Zhao, Nomadland. Y ahora seguimos con Mejor Actuación de un CAS. El CAS de One Night in Miami, The Devil All the Time, Minari, Manc, and The Trial of the Chicago 7. Y el Zenith a Mejor Actuación de un CAS se lo lleva. El CAS de Minari. Y finalmente la categoría más esperada, Mejor Película. And then we danced. Another Round. Judas and the Black Messiah. Minari. Promising Young Woman. Sound of Metal. But a kid can't hear anything. The Father. Y el Zenith a Mejor Película se lo lleva. Another Round. Y eso ha sido todo por hoy en esta edición de la Industria Awards Film Edition 2021. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el siguiente año. Esperemos que algo más temprano que este. Pero gracias por acompañarnos. Sigan viendo nuestras reviews. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.